Las dos naciones encabezan la séptima edición de un foro científico internacional. Temas estratégicos como los estudios preclínicos, clínicos y los procesos de registro, el alcance universal de las vacunas, la formación de cuadros a través de la preparación de nuevos profesionales nicaragüenses en la Federación de Rusia, la integración de las universidades con las empresas farmacéuticas y el proyecto Hub Biomédico Mexnico, que estamos trabajando con la Federación de Rusia, como un centro tecnológico y logístico de acceso a los mercados farmacéuticos de la región de América Latina y el Caribe, que comprende el desarrollo tecnológico, la transferencia tecnológica, la fabricación y la distribución de los productos. La investigación científica se ha vuelto un instrumento indispensable en los países, Es un tema continuo, no se puede abandonar, sobre todo cuando está por medio la salud y la vida. La salud y la vida de los individuos, de los pueblos, pero también la salud de las economías. Las economías globales en 2020 tuvieron una profunda caída por no estar preparados. No podemos seguir respondiendo de manera reactiva o posterior al impacto del COVID. Es decir, hay que profundizar la investigación y por lo tanto estamos seguros que el Instituto San Petersburgo, Mexnico, la Federación Rusa van por el camino correcto. Nicaragua compartió los logros en la lucha contra la COVID-19. Aproximadamente el 96% de la población nicaragüense tiene al menos una vacuna contra la COVID-19. Y casi el 91% tiene esquemas completos de vacunas contra la COVID-19. Y eso nos pone en el primer lugar de cobertura con esquemas completos a nivel de Centroamérica y en el quinto lugar a nivel de los países de la región de las Américas. La industria farmacéutica nacional ahora suministra el 6% del consumo nacional, cuando durante los gobiernos neoliberales había sido prácticamente destruida y suministraba menos del 1% del consumo nacional. Rusia seguirá firme apoyando los esfuerzos de este país centroamericano. Las vacunas y las tecnologías rusas son el resultado del arduo trabajo de las generaciones de nuestros científicos que ahora nos permite seguir adelante y contrarrestar con rapidez y eficacia a los retos contemporáneos. La disposición de Rusia de compartir estos logros y fomentarlos en cooperación con otros socios estratégicos es un fiel reflejo de nuestro firme compromiso con el desarrollo sano y sostenible para todos. Se van a discutir estrategias y van a identificar nuevas formas novedosas de colaboración entre las naciones participantes. Con imágenes de Ernesto Rizzo, les informó Oscar Morales.